Multipeptid de Evolve, una crema facial natural anti-aging muy completa bajo una filosofía de envejecimiento positivo a la que Evolve llama Age Smarter 360, un nuevo concepto de edad mucho más inteligente. Este nuevo concepto cree que los beneficios anti-envejecimiento no sólo deben centrarse en mejorar la apariencia de las líneas finas y arrugas, que es lo que tenemos más entendido por el anti-envejecimiento, sino también debe concentrarse en otros aspectos como la firmeza, el tono de la piel, las manchas por la edad, la hidratación y la luminosidad. Este es el enfoque 360 grados para una piel más joven. En línea con este concepto encontramos grandes superalimentos e ingredientes de alta tecnología que ayudarán a cumplir todas estas promesas anti-aging. ¿Qué ingredientes estamos hablando? Os voy a citar algunos de ellos, como los péptidos de Sacha Inchi, que mejoran la firmeza, reducen el volumen de las arrugas y suavizan la piel. Después también nos apoyan los péptidos de coco, realizan una triple acción, rejuvenecen, hidratan y previenen las arrugas. El higo chumbo es un refinado elixir proveniente de unos cactus mexicanos, nos aporta calma la piel, desinflamándola, así como un alto contenido en agua para una buena hidratación. La manteca de Kupu Asu aporta nutrición, mantiene la piel con un aspecto más joven gracias a sus fitoesteroles, que nos ayudan a mantener el colágeno que precisamos para mantener esa elasticidad en la piel. El aceite de cacai, que habréis oído hablar de él porque está muy de moda, tiene un alto contenido en retinol, lo que lo convierte en un gran anti-aging. Y por supuesto, ácido hialurónico de bajo peso molecular, que nos va a aportar esa frescura, mejora el tono de la piel y además nos rellena las arrugas. Esta potente crema anti-aging está indicada para pieles secas y maduras. Si quieres un envejecimiento elegante, aquí tienes Superfood 360.